Y ojo al error de Koundé, se le roba el balón, Sorlos va a entrar en el área, va a pegar, le busca el pase para el remate, gol, 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 gol de Miquel Merino. Gol, 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 gol. ¡Gooooooool de la Real Sociedad! lo anota Miquel Merino el que se lo curra, el que lo trabaja el que lo elabora, el que lo compite Sorlot que le roba la cartera a Jules Koundé hoy central aparece relajado excesivamente relajado el central en el partido se deja robar el balón en una posición en la que partía con ventaja pedían falta de Sorlot en la recuperación no parece que el árbitro esté por la labor de comprobar mucho el balón que le roba al noruego al central del Barça, insisto, demasiado relajado en cara a área, ve como llega Miquel Merino le concede el remate supera por bajo a Ter Stegen y pone a la Real por delante en el Camp Nou en esa competición por meterse en Plaza Champions, marcó la Real que manda en el Camp Nou lo hace Miquel Merino, tras error de Koundé tras el curro de Sorlot 7 ya, primera parte Camp Nou cae el campeón Barça 0 Real Sociedad ahora mismo de Champions 1 el hijo de Miguel Ponce marca el primero gran amigo ojalá contra el Real 3 para 3 la conduce Takecuba apertura para Zuimendis la regala Sorlot solo para el segundo gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de la Real Sociedad en el Camp Nou! Protesta el Valarsa. Una posible falta en la recuperación. Ayamaría para Busquets. Se enfada más todavía el Camp Nou. La Real, mientras tanto, a lo suyo. Tiró la contra. Un 3 por 3. La conducía, ataque, cubo, apertura, banda izquierda Zubimendi, el pase Para Sorlot, esta sí que no la podía Perdonar el de nuevo, que ante la salida De Ter Stegen con un toque suave por fuera La pone en el fondo de la red Marca la Real Sociedad Que 32 años después Va camino hasta ver si de poder ganar En el Camp Nou, una Real que huele Y de qué modo aplaza Champions Marco Sorlot, Barça 0 Real Sociedad 2 El segundo Ponce de la Real ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! Si tú también quieres la posibilidad de aquí ¡Levandowski, gol! Gol del Barça, la juega de Ferran Torres Partiendo en su posición favorita Es extremo derecho, quiebro por fuera Saca el centro Y Lewandowski, al menos el objetivo individual Del Pichichi, sí que lo cumple con un golito Que le ayuda a sumar y acercarse A ser el máximo goleador de la Liga En su primera temporada en el Barça Y manda un poquito los ánimos arriba Y le da porque no picante a la recta final Marca el Barça Lo hace su Pichichi Lo hace Lewandowski Una de las claves de que este grito aflora Ahora mismo en el Camp Nou El de campeones, campeones Remató de cabeza al polaco 90, se añaden 5 Marcó Lewandowski Marcó el Pichichi Barça 1 Real Sociedad 2 Otro que llega Otro que llega